La reforma electoral busca continuidad de la 4T, afirma el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. La reforma electoral que envió el presidente a la Cámara de Diputados es para que su partido Morena apruebe una iniciativa para asegurar la permanencia de la 4T en la elección presidencial del 2024, advierte el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. En un amplio estudio, el Instituto da cuenta de la violación de la Constitución y las leyes en distintos ámbitos, en el que ha incurrido el jefe del Ejecutivo a lo largo de estos cuatro años, en los que ha materializado el control de las instituciones, agencias de transparencia y rendición de cuentas, los poderes legislativo y judicial y ahora menoscabar la autonomía del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Instituto de Estudios para la Transición Democrática también explica que la reforma electoral intenta modificar el sistema de financiamiento de los partidos, evitar el acceso a la radio y la televisión con fines electorales, meter mano en la selección de consejeros electorales y magistrados del tribunal y trastocar condiciones de representación política y el pluralismo. Como se advierte, no se trata de un cambio, sino de una intentona de destrucción de un sistema electoral que fortalece la imparcialidad y legalidad en el arbitraje comercial y garantice el ejercicio del voto en libertad y en paz, señala el Instituto. Gracias.